Después de realizar el curso por tercera vez, me siento muy segura, me siento muy contenta. La verdad es que al tener a Miriam como mi maestra, ella es un ser de los muy, muy grande. Tiene un amor por sus alumnos enorme. Estoy súper agradecida en haberme cruzado con ella. Así que si tienen dudas, no saben dónde realizarlo, no tengan dudas. Yo les puedo asegurar que no se van a arrepentir.